hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy laura cepeda de méxico y el día de hoy les tengo un adorno muy bonito para que adornemos este día tan especial aquí en los eeuu que es el 4 de julio que es día de la independencia de los eeuu así que les voy a presentar varias decoraciones para que con tiempo las vayamos preparando y este día quede en nuestra casa increíble si la podemos poner en una puerta en la ventana para adornar la mesa para adornar una pared bueno para muchas cosas así que aquí les tengo el vídeo acuérdense que si no están suscritas a mi canal suscríbanse a mi canal regalenme un like y compartan este vídeo bueno pues ahora sí comenzamos los materiales para tejer estos adornos que vamos a hacer para festejar la independencia de eeuu vamos a ocupar los colores de la bandera de eeuu que es rojo azul fuerte y blanco y también vamos a ocupar un ganchillo del número tres y medio bueno pues ahora sí comenzamos miren vamos a iniciar tejiendo con el color rojo la parte de arriba de nuestro estandarte de nuestra adorno como les diremos de la guía que vamos a enseñar les voy a enseñar a tejer yo voy a empezar con color rojo ustedes pueden empezar con el color que quieran acuérdense que este adorno lo vamos a hacer para celebrar el 4 de julio que la independencia eeuu pero si quieren ustedes lo van a poder ocupar también para adornar la fiesta de sus niños oa la mejor si lo quieren tejer para otro país por ejemplo para méxico puede ser en los colores de la bandera de méxico para lo que quieran bueno vamos a hacer ahorita yo voy a empezar a tejer con rojo cinco cadenitas cerramos en círculo es importante que cuando cerremos tomemos las dos hebras subimos con tres cadenitas y dentro del círculo vamos a tejer 12 puntos altos 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos a ir pisando la hebrita de inicio ya vieron 8 9 10 11 y 12 cortamos el color blanco el color rojo y vamos a tejer con el color blanco y vamos a amarrar aquí en el primer punto por el lado derecho hacemos un nudo y veis very much y fíjense vamos a ponerla así para tejer sobre la hebra la hebrita y de una vez rematarla Sacamos punto, ahí está el punto, tres cadenitas y vamos a tejer en cada punto, vamos a tomar costillita, miren, vamos a tomar la parte de atrás de nuestro punto dejando la hebrita de enfrente. Voy a empezar por este punto de acá y voy a tejer dos puntos en el mismo hoyito. En el que sigue voy a tomar uno, voy a tejer nada más uno, vean, estoy dejando esta hebrita como para que quede como una cenefa, se llama este punto de costilla, vean, porque nada más estamos tomando la parte de atrás de la cadena. Y entonces vamos a hacer un punto doble, un punto sencillo, punto doble quiere decir que en el mismo hoyito tejemos dos veces, en el que sigue una, en el que sigue dos, ahora en el que sigue una. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Un punto doble, un punto sencillo, miren, si ustedes ven que no les va quedando bien su abanico que les va quedando así, entonces aumentenle un punto más. Pueden poner dos dobles, un sencillo, dos dobles, un sencillo, el chiste es que les vaya quedando plano, esto les vaya quedando plano, que vaya dando bien la vuelta. Y no se preocupen si ponen un punto más, porque acuérdense que son decorados y no debe de ir así muy, muy simétrico, ¿sí? Ahorita vamos a rematar todos los hilos con la agujita que les pedí en los materiales. Y van a ver qué forma tan rápida y tan bonita de rematar y fácil y que les queda muy bien. Entonces aquí nos tocan dos, es que miren, cuando cojamos sesgadito, no cogemos como que un hilo, cogemos dos hilos, ya vieron, para que no se nos haga ahí un hoyito grande. Vamos a tejer dos vueltas con blanco, entonces volteamos el tejido, subimos con tres cadenitas, vamos a empezar con punto doble, la cadenita sería uno y este serían dos. Vamos a tejer dos puntos dobles, aquí si no vamos a coger costillitas, va a ser normal, y un punto sencillo, dos puntos dobles, ahorita les enseño, uno y dos puntos dobles, y uno sencillo. Este es dos, dos y uno, nuevamente dos, dos y uno, dos, dos y uno, hasta terminar. Miren, ya terminé mi vuelta y me va quedando plano, me va quedando bien. Ahora, cortamos el color blanco. Les prometí que les iba a enseñar a rematar, vamos a rematar este hilo, con la agujita que les pedí. Esta agujita que les pedí. Miren, metemos la aguja de carne va por todo el tejido, tratando de que vaya entrando entre el hilo, ¿sí? Ojalá que quedara así, miren, por ejemplo, aquí tenemos el hilo y que la aguja vaya entrando así en medio del hilo, ¿sí? Para que quede bien rematado. Ahora, vamos a insertar la agujita. Jalamos la hebra. Acuérdense, este es nuestro lado revés, nuestro lado derecho es donde queda la orillita. Ahora, cortamos, dejando un pedacito, quedó un chirri y, oye, aquí está, con un encendedor vamos a quemar, ¿sí? Nos va a quedar un puntito negro, pero no se preocupen, es por el lado revés y nos va a quedar muy lindo. Ahorita voy a rematar, ahora voy a rematar este hilo y este otro, este, para que nos vaya quedando muy linda. Ahora, vamos a ocupar el color azul, por el lado derecho, por donde está la costillita. Metemos nuestro hilo aquí en la orilla. Hacemos un nudito. Tejemos. Y vamos a tejer igual, vamos a tejer costillita. Vamos a poner dos puntos dobles. Vamos a ver si nos queda bien con un doble y un sencillo, si no le metemos dos, ¿eh? Para que tampoco nos vaya a quedar mucho vuelo, porque entonces si no se va a ver bonito. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Un doble, un sencillo, un doble, un sencillo, hasta terminar. Miren, ya terminé, qué bonito quedó. Ahora, cortamos este color. Ahora lo rematamos. Y ahora vamos a empezar a tejer los últimos arcos que lleva la parte de abajo de nuestro estandarte con color rojo, ¿sí? Y vamos a amarrar nuestro hilo por el lado derecho. Acuérdense, ya les enseñé cuál es el lado derecho, donde se ve la costillita. En esta parte de acá no se ve, pero aquí sí y aquí. Amarramos el color rojo. Y empezamos a tejer. Sacamos punto, fíjense. Hacemos lazada y contamos. Uno, dos, tres. Y ahí metemos nuestro gancho y vamos a tejer puntos altos. Uno, dos, y tres. Vamos a hacer un picot, que es tres cadenitas. Un deslizado. Y volvemos a tejer en el mismo hoyito. Ya vieron, todos van en el mismo hoyito. Nuevamente tres puntos. Uno, dos, tres. Y prendemos en el cuarto. Nuevamente. Miren cómo quedó. Lazada. Uno, dos, tres. Puede ser en el tercero, en el cuarto, según ustedes vean. Si les queda muy jalado en el cuarto, pues, o yo voy a poner, por ejemplo, para que no me quede muy jalado, al empezar en el tercero y al terminar en el cuarto, para mediar un poquito la distancia. Tres cadenitas, hacemos el picot con un deslizado. Uno, uno, dos, y tres. Uno, dos, tres, y en el cuarto, ¿sí? Y así nos vamos a seguir hasta terminar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Como que aquí ya los tuve que hacer más juntitos, para que todas mis rueditas me queden con siete picos. Entonces, cortamos el hilo y acuérdense ahorita de rematar, ahora rematar todas las puntitas para que nos quede muy lindo, ¿sí? Ahora, fíjense, vamos a empezar a tejer con el color blanco, una cadenita. Acuérdense, la primer cadenita. Apretamos. Y vamos a tejer. Dos, tres, cuatro. Un pedacito, nada más como para la orilla, ¿sí? Que será unos doce, quince centímetros, para que tengamos espacio para amarrar, ¿vean? Ya tenemos así. Y ahora vamos a empezar a tejer aquí arriba de nuestra ruedita, medios puntos. Toda, toda la parte de arriba. Bueno, así nos vamos a ir toda la parte de arriba hasta terminar. Miren cómo nos quedó. Ahora remato los demás hilos. Y ahora tejo una distancia que será de quince cadenitas, diez cadenitas, cuatro, cinco, siete. Ocho, nueve, diez. Pueden ser diez cadenitas o quince y volvemos a unir el otro medio círculo. Lo que quiere decir es que primero vamos a hacer todas nuestras rueditas, varias, varias rueditas de estas. Miren, aquí tengo otras. Y las vamos a ir uniendo así, poniendo siempre la misma distancia. Yo aquí le puse creo que diez, dos, cuatro, seis, ocho, diez, diez cadenitas, ¿sí? Y así las vamos a unir para que nos quede una guía muy hermosa que podemos colocar alrededor de nuestra mesa, donde vamos a poner toda la cena, o en nuestra puerta para identificar nuestra casa súper adornada, en la ventana, en el lugar que nosotros queramos adornar, junto a la cortina, en la persiana, donde quedamos. Vamos a hacer varias, varias, a tener el largo que nosotros necesitemos. Acuérdense de rematar todas sus hebritas. Vamos a darle una planchadita a vapor, jalando bien las puntitas, para que queden bien planchaditas, y que nos quede muy, muy lindo. Bueno, pues espero les haya gustado. Está hermosísimo este decorado para el 4 de julio, la independencia de los Estados Unidos. Ah, déjenme decirles que venden unas mini estrellitas, este, como de lentejo y la Shakira, que pueden colocar aquí, o algunos botones en forma de estrellitas, que podemos coser en esta parte de aquí, y nos va a quedar muy lindo. También si ustedes le quieren agregar, y si no, así también les queda muy bonito. Bueno, pues me encantó tenerlas conmigo. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Les agradezco muchísimo, y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy, y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.